¿Qué es un programa de televisión que se ha hecho muy popular en Argentina? Estoy escribiendo hace rato, se llama Las neuronas de Dios y tiene que ver con la neurociencia y la religión. Y la pregunta inicial, entonces, ahora está muy de moda hablar de la ciencia versus la religión. La ciencia contra la religión como algo racional que viene a aplastar todo tipo de creencias. Y es inútil esa prédica, es venir a evangelizar con otro evangelio. De cierta forma, nadie quiere ser evangelizado. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿por qué la religión en el siglo XXI está tan distribuida? Países como México, es un país profundamente religioso. Después de tantos avances científicos, después de tantos sinsabores que pueden estar relacionados con la historia del mundo, sin embargo la gente sigue creyendo. Y entonces eso es lo que exploro un poco en el libro, si nuestro cerebro viene preparado para creer. Viene cableado como para creer en lo sobrenatural. Y si eso no tiene alguna importancia evolutiva, algún factor de selección natural que le ha permitido a ese cerebro evolucionar de cierta manera, le ha permitido a ese cerebro adaptarse a un ambiente que tal vez, si no creía en lo sobrenatural, tenía consecuencias catastróficas. Un tema que me interesa particularmente, yo no soy religioso, pero en lugar de hablar de una ciencia contra la religión, me interesa hablar de una ciencia de la religión. Gracias por ver el video.